Si te juegues Y en teoría Estamos en directo A ver Tu diras Estoy actualizando No sale que estas jugando a Dark Souls Espérate que cargue Si te veo Bien Pues hola chicos Vamos a jugar a Dark Souls Por cierto Voy a decirlo aqui porque lo tengo que decir a algun lado Duquexal habla, suscribiros Al aparato Duquexal habla, suscribiros Vale Pues a ver Si alguien para los que... ¿Puedo llevar la Soylander con una mano? ¿Si? ¿A que nivel tienes la fuerza? ¿Me deja llevar la Soylander con una mano? ¿A que nivel tienes la fuerza ya? Que guapo A ver Pues no lo se Osea en personaje Si, si, si voy Fuerza 24 Es raro porque la Soylander requeria fuerza 16 para llevarla dos manos Pero la llevo una mano y me deja Osea no... Que guay, ahora puedo llevar escudo De lujo, por fin Este juego esta ganado, ya me lo he pasado Que me den ya... Que me den el boss Oye, que armadura era la que llevas en mi pecho Osea... Te lo digo ahora Ah, por cierto, tengo ahí lo de la mano de piromante Ya me enseñarás Tenemos que ir al enlace de juego y que me enseñes cosas Armadura era... Armadura de acero se llama Ah, vale, esa la... Vale, ya se cual es A ver, podre equiparme... La espada de... Espadón de caballero negro No Ni el ancha, ni el gran ancha del rey dragón Solo la Soylander Que raro No se, pues mira, mejor para mi Lo bueno, lo raro es que Al final del episodio anterior No la podía llevar... A una mano Ha entrado alguien en tu cuenta y te ha subido el nivel de la fuerza Te imaginas? No, porque terminé el episodio al nivel 38 Bueno El caso En el anterior episodio Eh... Me pasé Osea, subí Pasé de las ruinas de Nuevo Londo Osea, pasé Del boss De la ciudad infestada Y me fui directamente a las ruinas de Nuevo Londo Que es lo que no hay que hacer Entonces Duques me dijo que no Entonces he vuelto aquí Es que concretamente para las ruinas de Nuevo Londo Te queda un trozo grande Muy bien Bastante Pues mira, ya Bueno, nada Llevamos escudo Vale Eh... Y ahora vamos a por el boss Uy! Mildred, Debora Me está invadiendo Esa es, esa es La tienes que matarla Si o si Vale, la veo No, no, no puedes morir Osea... Simono, que pasa? No lo se Pero a lo mejor no puedes invocarla Y una vez que la mates La ves allí Me vas a dejar Compart... Osea, me vas a compartir por el cine Vale Por el hecho de que lo tengo muteado Y no oigo nada Y me estoy... Estoy inventado de pagar golpes en silencio Oiga 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 Hombre Es que ahora tienes un escudo Esto está ganado Vale, ya está muerta Vale, ya está muerta Eh, con... Quizás a salud Eh... Equivo espectador Eh... He obtenido humanidad Y he dejado algo en el suelo Ah, tres de humanidad Y un cuchillo de carnicero Ah, vale, pues eso no... A ver Te voy a decir dónde se corralía exactamente Porque... Ah, sí Una... Una... Una porra Una cachiporra Te va a volar, o sea, porque es una porra enorme Y hace mucho... Eh, puedo subir un nivel Va a subir el aguante Vale Pues... Mira, pues ya que tenemos uno de humanidad Vale, ya sé dónde está Está... Primero... Vamos a matar a cola Vale Tú no tendrás... Ete... Acéltame la... Petición Eh... Ah, de compartir de Steam Sí No he recibido ninguna A ver He partido, no lo entiendo Ahora Creo Ahora Ahora Aceptar Voy a intentar el caparar tu directo Muy bien ¿De qué decías? Eh... Sí Te he interrumpido algo Que vamos a... Que vamos a por Kelag Me cago en tal Eh... Te rec... Te viene bien ser humano y invo... Ah, vale, sí que eres humano, ¿no? Sí, soy humano Y... Invocar a esa Vale O sea, que ahora esa está en la puerta Está justo al lado de la niebla Si por alguna razón no te saldrá Tienes que cerrar el Dark Souls y abrirla de nuevo Vale Le siembro, se está en la puerta ¿Pone que esa mujer tiene historia? ¿O simplemente está ahí? ¿Por qué sí? Creo que todos tienen historia Todos O sea, nunca he buscado la de Mildred Pero... Teóricamente tiene historia Vale Entonces es ese agujero de ahí Eh... Hay dos personas delante con una roca en la mano Con un... Sí, sí Si vas por la derecha No vas a pelear contra ellos Pero... No tengo que pelear... Lo bueno sería que no pelease contra ellos ¿Verdad? Sí, sí Porque te pueden matar... Porque en el barro no rodas bien O sea... Eres un lento de mierda Vale, te han enerenado Pues... Yendo por la derecha Pregados por la derecha Puedes evitarlos Vale, ya... Ya veo más o menos donde... Uh... Titanita grande Maravilloso Sí, luego por razones... Hay un montón... Podéis conseguir unas cuantas, eh No... Ay... Fácilmente 8 o 9 Eh... Entre las que consigues... Ah... Vale, vale ¿No te dan mucho asco los mosquitos? Sí... Es que están... Además están tan altos Que no puedo pegarles O si no es que... Aunque les pegues O sea... No les das Esa lo... Vale Eh... Veo a estos dos señores... A estos señores aquí en la puerta Intenta evitarlo... Vas muy... Vale, sí, sí Por la derecha ¿Dónde está la entrada? Vale, aquí está Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Hay unos enemigos dentro No les pegues No les pegues ¿Qué hay? Unos tíos como... Una bolita Hay una bolita Hay una bolita Si no les pegues O sea... Según como seres... Con huevos encima Me atacarán No... Si no les pegás, no Pues si les pegás Salen muchos bichos de dentro Están refando Hostia, tienes 11 musgos Tengo un amigo que dice que el directo se... Se pausa Se... Va... A tirones Y además estoy streameando a mi amigo ¿Puedes... Eh... Mirad un momento el Twitch A ver si va bien Sí, sí, sí Vale, sí, ahí está la señal de invocación A ver que se me carga el Twitch Vale, pues antes de entrar... A mi me va bien Ahora mismo ¿Bien? ¿En plan bien? Sí, de que no se me cuelga Ahora mismo, eh No sé... Pero... Fluido... Es decir, normal Sí, sí Entonces Brian, a lo mejor es cosa tuya, eh A mi... A ver que me lo ha dicho Bueno... ¡Uy! No me había dado cuenta Es una mujer... Con capucha... Gorda Bueno, gorda, a ver Está bien dentro de lo que cabe De los... Estatutos de belleza actuales Dios, qué miedo Me va a matar Es muy difícil Eh... Bueno... No es un jefe muy difícil Pero... Si sabes cómo... No enfrentarte a él Bueno... Pues vamos a echarle huevos El problema es que la lava quema ¿Adentro? Como que la lava Es un sitio... Es un sitio de lava Algo así Está goza, tío Ya me intenté por aquí ¡Ay! Te recomiendo que te cures, eh Te falta... Llevas un poco de... Ah, pues... No sé... No he gastado el... ¡Ay, qué bicho más feo! A ver... Si... Estoy viendo otra vez el directo Y ahora mismo con fluido ¡Uh! ¡Uh! Está buena Vamos... Le... Le falta un pezoncillo, pero sí ¡Brrr! Jeje... Te fue el paso Para una cubana está bien El problema es... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Las brujas... ¡Vamos, Mildred! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Cuál es su punto débil? ¿El culo? Eh... La cara... Bueno, le puedo pegar en cualquier lado No le doy igual A la cara no le puedo dar A la cara de la araña Sí, que no creo Vaya... Eh... ¡Ay, Dios! Cuando pegas palazos... Cuidado... Si ves que se agacha al suelo, explota ¡Corre! O sea, si se lo ninja... ¡Corre! La espada es... Sí... Madre mía... Es que mi filtre se la está tanqueando Es lo bueno a la mía El que se la tanquea Luego... La espada... Si estás muy cerca... No te da... Si estás muy cerca de su cara... ¡Es que viene! ¡Ay, Dios! La explosión mea siempre, eh... ¡Vamos, Felag! Ya, pero le están metiendo unos viajes ¡Vamos, Felag! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cacho bicho! Se le están... Pero le están metiendo... Hombre, es que... ¡Quita! 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 La Joyhander encima... Está bastante guapo Vale ¡No! ¡Joder! ¡Quita! 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 ¡Mildred! ¡Mirtel, la llorona! ¿Dónde estás? ¡Miltred, ataca! ¡Mirtel, la llorona! ¡A salgo, maldita merda! ¡Vamos! ¡Que me la cargo! ¡Que ha muerto! ¡Bien! ¡La! 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 ¡Muy bien! ¡Joder, la primera! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Mildred! ¡Estamos rotos! ¡Estamos rotos! ¡Estamos rotos! ¡Estamos rotos! ¡Estamos rotos! ¡Estamos rotos! ¡Si es que estamos rotos! ¡Y ya está! ¡A seis frascos de estos! ¡Y ya está! ¡Si es que no tiene más! ¡Y ahora me queda tu alma! ¡Haces una espada tu guapa con la humanidad! ¡Bueno! ¡Haces la espada de la Colag! ¡Ah! ¡La espada de Colag! ¡Lo miraré! Seguramente... Eso es extraño porque... O sea... Cuantas más humanidades tienes, más daño haces. ¡Uh! ¡La ca... ¡La campana! ¡Sí! ¡Vamos a caer! ¡Está bien! ¡Vamos a abrir la campana! Hay un agujero. Tengo que tirarme por ahí. Eh... Puedes explorar la zona un poquito. No pasa nada. ¿Pero hay más zona? Eh... Por ahí entras el reino de los demonios. Lo que tienes que ir más adelante. ¡Ah! ¡Uh! ¡No recuerdo si era un migratorio! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un gigante. Hay... Hay un bicho muy grande. Que se ha levantado. Y está tirando unas cadenas. Sí. Abre la... Abre la fortaleza de ese. ¿Pero ese bicho ataca? Eh... Sí. ¿Quién es? Un... Un... Un gigante. Ah. Muy bien. Bueno. Entonces hay que ir ahí. Te diré que no es el boss. Que solo es un enemigo. Ah. Muy bien. Se le... Se le ve a gusto. Bien. Logro desbloqueado. Campana. Dos minios de calaj. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora exactamente? ¿Volver? Eh... Sí. Tienes que ir ahí teóricamente. Pero... Tienes que explorar todavía la ciudad infestada. Vale. ¿Uso el hueso regreso? Espera. Estoy bajando por una escalera. Baja. Mira la zona un poquito. No pasa nada. Y ya luego... Pero con explorar un poquito... Con explorar un poquito... ¿Qué quieres decir? ¿Qué tengo que hacer? Eh... Mirarse ahí. Es que no recuerdo si hay algún escote por ahí. Abajo. Es que... Sé que más adelante hay que ir en RPG. Pero... No sé cuándo aparece esa tabela. Uy. Me da mucho miedo esto, eh. Esa zona nueva, tranquilo. Yo me... Yo me vuelvo a casa que tengo muchas almas. Pues si... Bueno, por ahí no. Por la zona roja no vaya. O sea, por el túnel ese no... No hay nada. Ella es la siguiente zona. Bueno, pues como... Tengo un hueso regreso. Lo usamos y volvemos directamente. Bien. Vamos a subir dos niveles. Bueno, en realidad solo uno. Lo más probable. A ver, vamos a subir. Da para dos. Oh, sí. Da para dos. Maravilloso. Vitalidad... ¿Cuántos huesos...? ¿Te queda algún hueso de regreso en el inventario? Sí, dos. Ah, vale. Ten siempre... Mínimo uno. Vale. Es porque... Por si te quedas enganchado en algún lado tienes alguna movida. Vale. A ver, vale. Entonces ahora tengo que volver atrás, ¿no? ¿Me has dicho? Que vuelva por donde vine hacia infestada. Teóricamente sí tienes que volver atrás, ¿no? Tienes que subir por la noria. Pero tienes que conseguir varias cosas de la infestada todavía. Espera. Vale, o sea, sí, por la noria ya subí. ¿Pero quieres que primero vaya a la infestada otra vez? Sí. No, aquí. Por la parte de abajo. Esto es la infestada. ¿Por la parte de abajo? Por aquí hay varias cosas que tienes que conseguir, ¿vale? Está el acarrotazo, la titanita y varias cosas. Y lo primero... Eh, a ver. La zona de la coelag... Mira, ahí tienes una cosa. ¡Puesquitos, qué asco! La zona de la coelag... No sé dónde está el GG, pero en vez de por la derecha, por la izquierda. Espera, 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 espera. Hay muchos mosquitos ahí... Tocándonos en que tocar. Vale, eh... Que vaya a la zona de la coelag. Pero en vez de... Antes he sido por la derecha, pues por la izquierda, ¿vale? O sea, hay un camino por ahí. ¿Pero ahí no están los gigantes esos? Sí, a lo mejor tienes que cargarte alguno. Ah, muy bien. Es con cuidado. O sea, es decir... Eh... A ver... No me lo has dejado nada claro. Ah, a ver... Antes de estar metidos por la derecha de la coelag... Sí, pero la coelag... Pero la zona de la coelag solo tiene una entrada, ¿no? No, no, pero no tienes que entrar, sino... Rodear eso por la izquierda. Ah, vale. No, no lo he explicado bien. No, sí, 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 sí. Más o menos... Lo veo. O sea, hay una entrada... No, pero... ¿Pero puedes subir a la zona? O sea, tú ahora no tienes que subir a la zona. Tienes que ir por la izquierda. No hay que ir por la izquierda. Ah, 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 ah. Ay, que hay un gordo tirando de piedras. Me mata. Me mata. Ostras. Se mata Está loco Están gordos Vale, eh Creo que sé por dónde quieres decir Pero por ahí hay algo Hay más de una Sí, hay varias cosas Vale, pero estamos Y donde estaban los gordos también O sea, los gordos que te han atacado, por ahí hay otro camino Eso seguro Vale, pero entonces, aquí O sea, en la montaña de telaraña No, vale, pues era por donde están atacados los gordos O sea, donde están atacados los gordos Vale, ¿y tengo que pasar corriendo, matarlos o qué hago? No, lo que prefieras Es que lo he tuneado con Swailander y no No se han tuneado Pero porque estaba en medio de un ataque, además A lo mejor eso también Bueno, normal corto el ataque, no sé yo Pero bueno Pero es que matarlos esquivando Y atacando A ver, ven aquí No destaje, te reviento Confío, me oigo en directo a él ¡Uah! Lo veo Pero que pega muy fuerte, eh Tendréis que rodar Si le pego por detrás pasa algo Pero escúchame Si tú pegas por detrás sale la animación Les metes un backstab y les revientas O sea Ostras Ha robado un... No lo ha hecho, eh No ha hecho animación de detrás Y tienes que pegarle a... O sea... Pero con R1 Por detrás es con R1 Solo R1 es... Vale, 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 vale Ya he visto la animación ¡Oh, qué guapa! Cada arma tiene la suya, cada cosa Está muy guapa ¡Ostras! Te han revientado Sí, es que mientras tú no me atacaba El otro me tiraba piedra Es que son unos hijos de puta ¡Ah! He matado a dos, eh Vale Ahora qué Sigo por... Por la zona Hay una especie de... Sigo por ahí por donde estás Hay una especie de tusanitos ¡Eh! Gran Garrote, Gran Garrote Póntelo, está muy guapo ¿Seguro? Hace más años que la hace de Hander ¿Seguro? Yo lo uso Ahora mismo Uso el Hander 221 Gran Garrote 135 Mejorado, sí, pero de momento Sí, sí, claro Digo mejorado Vale Es un arma buena Porque es un garrote Es divertido Me molestaré Mejorado Es muy guay Si te gustan las armas más grandes además Vale ¿Algo más? ¿Enfía de infestada? Sí Hay varias cosas más Ahora tienes que explorar un poco por la zona Buscando más caminos como este Para... Detrás no... Tú ya no hay más, ¿no? No O sea... No, o sea... No Hay más caminos como estos O sea, que se meten así Y hay un montón de titanitas GR Y unos gusanos Que te dan titanitas ¿Vale? O sea, es un tanto de razón asquerosa Pero sí Ves por las paredes y encontrar caminos como este Claro, o sea Rodeo la pared ¿Qué es la idea? Sí Pero hacia el otro lado O sea, hacia donde no está aquel A Exacto Vale Vale, allí veo otra cosa Otro... Otro objeto Y al final Cuando veas un árbol muy grande Tienes que ir a él Te voy a enseñar una cosa muy curiosa Un árbol muy grande Sí Vale A ver, así vas a decir ¿Qué? ¡Eh! Otro objeto Oh, piromancia Neblina... Venenosa Ah, si está guapa Venenosa Vale Y me han dado cosas de piromante Ahora cuando llegues al... Luego al centro Yo llevo la mano... O sea, la mano pegada a la... Gran alfave ¿Pegada? Que sí Que estoy siguiendo a la pared Ah, vale, vale, vale Porque tuviera la mano en la pared Sí Vale Hasta cuando veas un árbol enorme Tienes que subir por él Hay un gusano Esos gusanos, por ahí, ves Si metes el R2 a tiempo Los matas sin que te hagan nada O sea Si combinas el ataque Con... Cuando se lanzan ellos Vale Eh, te los carga súper, súper, súper easy ¿Dejan algo? ¿Te supone que tiene que haber dejado algo? ¿O no ha dejado algo? Eh, no, pero... Tienen muchas posibilidades de dar titanitas grandes O sea Muchas Y de camino te vas a encontrar un montón Al menos dos de ellos te van a dar Más o menos De momento solo he visto uno O sea que... Sí, hay una zona en la que hay como 7-800 Qué miedo Y... Vale Yo sigo... Sigo con la mano en la pared Sigo con la mano en la pared, eh Sí, sí, mano en la pared Yo creo que es la forma más fácil de... No he encontrado las cosas Vale, allá a lo lejos hay otra cosa ¿Qué has comido? Eh, es un gusano Aburrido ¡Muere! Pues sí que voy con retraso Vale, ahí hay un montón de gusanos Sí Vale, por ahí Buen lugar para ir ¿Eso has sido tú o el gusano? Eso soy yo estirándome Ah, vale Es que ha sonado a... A triste Lo malo es cuando crees el golpe ¡Me dan titanita! ¡Me dan titanita! ¡Me dan titanita maldita! ¡Me dan titanita maldita! No tengo ninguno ¡Eh! Otro objeto ¡Que me escupe! ¿Qué? ¿El gusanejo? Sí, ya... Te has dejado el objeto, eh He visto... Titanita grande verde He visto antes dejarte el objeto O sea... No puede ser Sí ¿Qué va? Tira un poquito hacia atrás, o sea... Creo... ¿Los de los gusanos? No hay nada ¿Los de los gusanos? Que había muchos Pero no hay nada que brille A ver... Tira la cámara Que no, que no Que no hay... O sea... Más hacia adelante, sí O sea, ahora estoy viendo uno Pero... Voy hacia él Sí, sí Ahora hay muchos gusanos otra vez Vale, ahí hay un objeto Más gusanos Exageradamente muchos Eh, eh, ahí... Voy a romper titanitas Y ahí... Es que... Uff, me estoy quedando sin Estus, eh Por el veneno, más que nada Ya, has visto veneno No, no pasa nada Luego... Vuelves a la base Y sigo tu programa Pero te da... Yo creo que te da para matar a alguno Titanita... Titanita grande Titanita grande Hostia, sí Huelves Si lo haces bien Vale, sí No, sí No consigo esquir Que no me den Pero bueno Pero cuánto gusano hay Hay un montón No, no sueltan nada de titanita, eh No... No te quiere dar Eres un pringón O sea, no han dicho Uno antes me ha soltado una verde Pero no como tal A mí... No Yo en sus tiempos mozes Farmeaba y titanita Cuando necesitaba subir para... Oh... La primera es la espaldasol Me han dado un arma Que no me lo te quiera terminar Me han dado un arma Ole Eh, ¿cuál eres? Es servidor o algo así El servidor Ah, ese es como un bicho enorme Que roba vida a los enemigos Servidor, es verdad Que raro Yo sigo con la mano en la pared, eh No veo árbol gigante Eh, lo verás Bueno, si no luego Volviendo a la base Te digo un servidor que mueve A la hoguera Vale, creo que he dado la vuelta Porque me he encontrado un cadáver de... Puede ser que te hayas equivocado de lado Sí, puede ser O a lo mejor, ¿no? Aquí solo hay cadáveres de bicho, eh Eh, yo creo que has pasado por ahí, eh ¿Vos esos cadáveres? ¿Son los que has visto tú? No, no, hombre, ya Bichos muertos porque si no hay en Dark Souls Yo os voy a morir No, sí, o sea, es que hay una zona Si te habéis apurado, vuelve a la hoguera Pues sí, estoy bastante apurado Me acabo de gastar el último Estus Pues vuelve a la hoguera Está lejos, eh En plan bastante Un poquito Porque es de donde estás Y con la... Pero bueno, yo creo que te da tiempo Bueno, y si no... Bueno, y si no me pego contra nadie ¡Dios, no! ¡No! 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 ¡Ataca! ¡Ah, no quiere atacar! Oye, esto de que los gusanos Daban titanitas Es una trola Me ha estimao Mira, si te giras Tienes el árbol detrás Para que luego lo veas Estaba ahí, o sea Vale, sí O sea, he visto algo parecido a raíces Pero yo me quiero volver corriendo Vale, veo la hoguera ¡Corre! Está ahí Dos metros Un metro Vale Volvemos al árbol entonces O a lo que dukex llama árbol Porque no sé yo No sé qué decirte Vaya Oye, yo no veo árbol ¿Pero qué hay en ese árbol? Eh... No te lo voy a decir ¡Por Dios! Vale, o sea Se supone que es Muy grande, ¿no? O sea, no es... Sí Es un árbol en el que puedes entrar dentro Ah, puedes entrar dentro Porque entrada Una especie de rampa Que... Ah, vale, ya Antes te has girado y se veía Vale, vale Creo que ya la he visto O sea Como una rampa, ¿no? Sí O sea, en plan... Una rama grande Por la que puedes subir Sí, sí, sí Maldito mosquito Vale, y que hay... Me da miedo lo que hay arriba Es que va a haber... Es que seguro que va a haber algo Que me tira del árbol Seguro No, 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 no... Uy, hay un cadáver Escudo de tablas ¿Tú qué es? A ver... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puede pasar ahí? No sé He cogido un escudo de tablas Y ya está Eeeh... Pégale a una pared ¿En serio? Dime que el árbol no está vivo No, 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 no está vivo Se pegale a una pared donde estaba el objeto De cada vez Es secreta Uy, un cofre En mi billeta Humanidades... Humanidades camelas Vale Es que te estás riendo, cabrón No, es que... No, no pasa nada Vale, es que te vas a quedar todo rayado Porque... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puede pasar ahora? No sé No sé He cogido dos humanidades Pégale a la pared... Pégale a la pared de detrás del cofre ¿En serio? Tío ¿Cuántas veces se repite este proceso? El gran hueco Esto es... ¿Qué es? ¿Qué hay? Puedes ir a verlo No, no... Puedes sobrevivir ¿Qué puedo sobrevivir? ¿Qué hay? Es una masoma Es... La verdad es Voy a morir Eeeh... A lo mejor sí o a lo mejor no Hay una hoguera La hoguera está encendida Es una muglazona un poco Joder, me van a reventar la boca Hay un montón de ar... De ramas ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Tú qué? No puedo decirte lo sé ¿Qué es esto? Me da miedo He llegado a una zona sin salida No, sí que puedes seguir Hacia abajo Es más Bajo del todo y otra zona más Vale O sea, ¿tengo que ir bajando por las ramas? Sí ¡Eh! Hay un bicho de esos que te dan titanita de la brillante Síguelo Se me ha... Se me ha escapado Ahora... Ahora sí, bajo lo veo Pero no... Te vas a encontrar a mis primos las setas dentro de poco ¿Tus primos? Las setas Ya verás Es el concepto de anti-bullying total Es algo... ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Has caído? Sí ¿Pero has muerto? Sí Mierda Bueno, puta A ver, no tenía casi almas Y además he aparecido... O sea, estaba justo encima ¡Ostras, claro! Te has pillado una hoguera Sigo intentándolo Sí Pero por aquí no es, ¿no? Esta no es la zona... No, por aquí lo que hay es objetos... Objetos guays Y debajo de otra zona En la que hay... Un dragón Con el que puedes ir un pacto Pero ahí no vas a llegar ¿Un dragón con el muerto? Un pacto Y te da una piedra Que te convierte en un dragón Entonces te puedes tirar fuego Ajá, muy bien ¿Qué pasa? También te da escamas un dragón Y si sigues el pacto La piedra se mejora Y te conviertes en dragón al muerto entero Ah, muy bien Sí, 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 hay cosas muy raras Es más, los bichos que te he dicho que no pegues Lo de pelar Sí O sea, más adelante hay uno con el que puedes hablar ¿Qué pasa? Es que esos bichos te muerden Te pueden atacar Hay, 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 hay cosas negras Ah, vale, son basiliscos ¿Has llegado a los basiliscos ya? No sé, hay dos ¿Y las setas? No sé Pero ya no he visto ninguna seta, eh Ah, vale, es que también Bueno, también No sé si es por ahí Me he metido por una especie de agujero Y tantos caminitos Tío, qué asco de darle al basiliscos Sí Uno casi me mete Maldición Eso Guau Si te maldición mueres, eh O sea No, no, no me han llegado a maldecir Pero casi Ya, ya, lo he visto, lo he visto Pues todo ahí Oye, yo veo muchas ramas Y me da mucho miedo seguir bajando por aquí O sea, consigue Es estrictamente necesario No, pero es parte del espíritu de la raíz Ay, ay, que me caigo Es más Abajo también, aparte del dragón Está la segunda hidra ¿La segunda qué? Hidra Hidra Sí, pero o sea Fíjate si es grande lo que hay abajo Ah, great Está muy bien Un dragón y una hidra Oye, yo creo que me voy a caer, eh O sea, no soporto Me está dando mucha tensión esto En serio Que sí, que sí Estamos en la fortaleza de centro Ya se pone nervioso De hecho es que intento bajar como puedo Pero no Ah, veo caminos que no parecen Y luego, ¿cómo voy a subir? O muriendo Que es la manera más fácil de subir O... O poco a poco Pero se puede subir O sea, yo... He llegado a un punto A partir del cual No sé cómo seguir Bajar No sé Hay almas y titanitos Si es que no Si es que las ramas con los objetos No sé cómo acercarme a ellas Mierda Bueno ¿Habré llegado una rama? No sé si lo estarás viendo La cual No se me ocurre cómo bajar de ella No hay para subir Pero es que dejarte caer a otra rama Sí, sí, lo veo Sí, sí Y voy a caer yo a otra rama Sí, sí, sí No, no, no Lo... Sí, sí, sí Sí, sí Eso va a ocurrir ¿Sabes? ¡Oh! ¡Ha ocurrido! Soy el mejor Y justo debajo mí hay un objeto Tengo de lujo A ver ¡Titanita azul! Hay cosas bastante interesantes Sí, la cosa es cogerlas Yo esto a los japoneses de Dark Souls Aún los veo diciendo Sí Esto así queda bien Es que el puto Villazaki Le ha quedado muy bien de pequeño Eh... Me he quedado atrapado Bueno, ahora no estoy muy alto De lo que pareces en el fondo Si me caigo no moriría ¿No? Eh, a ver No... Eh... A ver si lo veo Más que nada Porque ahora no sé por dónde ir Me parece que estás muy alto todavía Pues no sé por dónde ir Eh, a la rama que tienes al lado Tienes que conseguir subir a ella Bajar a ella O sea Lol Pues si está muy alta Y de alguna... Salta O sea, corre y salta ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! No va a ocurrir, eh, Duquex O sea, no ¿Sabes saltar? Pero ¿sabes saltar? Sí, hombre A ver Sí Pero no va a ocurrir La parte alta Hacia la parte baja No va a ocurrir la rama Conseguido Toma ya Conseguido ¿Y ahora qué? Si es que no sé O sea, no veo A ver, aquí estaba la titanita azul Vale, debajo mía hay una Pero está un poco alta Bueno, puedo sobrevivir Si me curo completamente Yo creo que puedes Vale, no me he quitado nada de vida Es que sé que en cuanto Es que sé que en cuanto ¡No! Vale, he llegado al fondo Vale Vale Bueno, ahí hay más basidiscos ¿Ahora qué? Sí, ahí hay más basidiscos Ve Estoy bajando Cuando me haces el basidiscos Intenta pillar Eso Lo mismo Que siga bajando ¿A dónde? Para abajo Eh, hay como Hay agujerito Por el ¡No! Que me maldice Cuidado con la maldición Que te vas a trabar Es que encima sube súper rápido Sí, ¿no? O sea, no La tira Y no me deja darle Sí, sí O sea, que no se ve nada Muerto Yo odio Es el bicho que más odio De Dark Souls ¿Había una escalera? ¿Dónde? Hay una maldita escalera de mano Lul ¿Pero para bajar hacia abajo o para subir? No, para subir hasta arriba No, joder Voy a subir a ver qué hay Ah, por eso trajo No, no, es como un intermedio No, no La escalera sigue ¿A que sube hasta arriba? Es que lo veo Es que lo veo muy capaz Pero a lo mejor eso no sirve para subir No sé No veo por qué A ver A lo mejor Pero no sé A ver, yo estoy un poco Por si acaso voy a subir No, llegas a un punto En el que hay ramas O sea, hay ramas Que te llevan hasta esta escalera No sé Sí, sobre todo para subir Pero para bajarte Invaldra, digo yo Bueno, y ahora ¿Ahora por dónde? Para abajo Sí, para abajo Pero en la zona Donde estabas Apoyado Hay una especie Abajo Hay agujeritos ¿Tengo que bajar por un agujerito? Sí Sí, hombre Pero no Me revisa bien Todo lo que Los agujeros Vale, o sea Sí, veo un agujerito Pero no parece que por ahí Vaya a pasarme nada bueno Esto es insubible Por aquí no se puede subir ¿Qué es insubible? No sé si no la palabra Escúchame Que ese agujero es muy grande A ver Que si baja Busca, hay algún en el que te puedes apoyar Me quito los auriculares un segundo No mueras ahora Son muy grandes los agujeros Eh, hay una escalera en este Ya está Vale, hay una escalera en un agujero Eh, pues por esa No me digas Si me maldicen ahora Estoy bastante fastidiado ¿Verdad? Tienes una piedra Antimaldiciones ¿No? Una Una Vale Si te maldicen Ya subes para arriba Y no te la juegas más Porque salir de aquí Con la mitad de la vida Es difícil ¿Cómo? A ver Digo de la ciudad de infestada Aquí si mueres sales Total Vale, si muero Subo a la hoguera de arriba Pero Es que tengo un basilisco Debajo Justo en la escalera Ya lo veo Y no sé cómo voy a bajar sin mal decirme Baja y rueda O sea, justo cuando ataque y se vaya el humito Bajas corriendo y rueda Pero es que entre que ataca y echa el humito Vuelve a atacar, ¿sabes? Ya ves Qué asco Es que se ha puesto en un sitio Es que a ver En el Dark Souls 2 Puedes bajar las escaleras deslizándote Entonces es que es fácil Verdad Con R2 pegas hacia abajo A lo mejor le puedes reventar No creo Tío, qué asco dan los basiliscos Pero, ¿cómo te puede mal decir un humo? No le doy, ¿eh? Le doy, pero le hago dos de daño, ¿sabes? O sea, tienes que jugar Baja y rueda Rápido Bueno, a ver Sí Ahora Bueno, es que yo voy por detrás Creo que es factible Le quita solo dos de daño, ¿eh? La patada Ya, ya, ya ¡Uh! Ha salto hacia atrás Vale, tengo que esperar un momento Que salte hacia atrás No Salta hacia atrás, bicho Que te vayas, criatura Es imposible que generes tantas enzimas No me engañes Vámonos Como los héroes Muerto Word Vale No estaba abajo del todo Ni por asomo ¿Tú qué es? Sí, 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 estoy aquí Lo has matado Sí, lo he matado a dos Vale En serio Es que voy por detrás Voy por detrás Me rayo Acabas de matar al segundo Vale Ostras, tú, pero que esto es muy grande Ah, tienes que bajar para abajo Tienes ahí un objeto, no sé si lo han visto Sí, sí Por suerte las ramas están convenientemente puestas Para que puedas bajar poco a poco Si no, estaríamos bastante... Hay setas muy grandes Lucas, ¿por qué hay setas? Eh, esas son mis primas las setas Pero que son grandes, que no... Ah No están vivas Ah, vale, pero ahora empiezan a venir las setas guays Son... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es malo! Eh, ¿de qué tamaño es? No sé, está vivo ¡Viene! ¡Uy! Tiene mucha vida, eh Mucha Los estoy atacando, por cierto Si no había que hacer eso, lo siento por ellas Sí, sí, son malas, son malas ¿Qué te hacen? Te atacan, o sea... ¿En el Smash Bros has visto el ataque de Luigi Que se lanzó de cabeza? Sí Pues es parecido Vale, entonces ahora hay que bajar por las setas, ¿no? Por las setas morrosas, grandes Ay, Dios, pero qué cosa más rara es eso Me da mucho miedo ¿Vienen a...? ¿En serio? ¿Se tiran a por mí? ¿Cuánto daño llega a hacer esto? Eh... no sé Me ofende Es que llevas mucha armadura Uy, hacen silbiditos Lo que me da miedo es que me tiren Ya, es que... ¿Has visto? Se han alzado, pero de morros contra el suelo Sí, o sea, ha sido un poco patético Bueno... Eh, creo que he llegado a la raíz Creo que he llegado abajo del... ¡Uy, que hay una seta muy grande! Eh, has matado a las bebés setas, pero ahora vienen los padres ¿Es matable? Sí, 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 son matables Muy matable o poco matable Muy matable Que vienen... que son dos, ¿eh? ¿Qué dices? No le quito nada Solo es padre seta, porque has matado a sus pequeñas setitas Que no le quito una mierda Y además vienen hijos Que no le quito nada, tío El poder de los hongos ¿Qué dices? A ver, que tiene mucha vida ¿Has visto? ¿No has visto lo que me ha quitado, verdad? Eh, no, pero ahora han seguido llegado, digo yo O sea, exagerado Paso de... ¿Puedo huir de ellos? ¡Hostias! Sí, corre de ellos Corre de ellos Eh, ¿dónde me meto? Hacia abajo No, no puedo ir hacia abajo No hay más abajo Sí, sí, curate y corre Vale, aquí veo un camino Eso sí, eh... ¡Hay niebla! ¡Hay niebla! Sí, no hay voz, que sigue No hay voz, ¿no? No, no Vas a... te va a volar la zona súper psicodélica Eso sí, mi consejo es que aquí abajo hay una hoguera El lago de ceniza El lago de la ceniza Eh... Bueno, realmente puedes subir rápido ¡Uh! ¡Uh! Miedo de sitio Vale, veo la hoguera en la playa Eh, eso es lo que te iba a decir Si pones la hoguera significa que vas a tener que subir a mano Sí, hombre, un paso Por eso, no la cojas así y luego te suicidas Oye, la música mola bastante Mira, mira la zona Mira la hidra Puedes mirar la hidra Total Vas a tener que morir al final Explora sin miedo ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cosa más grande! Mira, ¿ves la parte de allí? Lo que ves al principio Ahí está el dragón Si no me tiro uno Al final ¿Dónde? Eh... Cuando... Nada más que llegas al lago Ves una zona... Otra isla ¿Otra isla? O sea, en recto ¿Ves? A ver, vaya Espera, vuelvo un poco para atrás No, no, por ahí Bueno ¿Por dónde? O sea, a ver La entrada al lago ¿Pues sigue? La entrada... No, pero por el tronco Por el tronco ¿Pues sigue el tronco como si fueras a salir de él? Eh... Claro, si estás entrando al revés O sea, como si fueras a salir Por donde ibas O sea, cuídate Por donde ibas Pero por donde ibas Llego al final Llego al final del tronco No, no, no Porque digo hacia el lago Hacia el lago O sea, fuera hacia... O sea, no me has entendido No ¿Pues sigue? O sea, vale Ahora Vale Vamos, o sea Está mirando recto Siguiendo el tronco Vas a ver una zona O sea Vale, o sea Estoy en la playa En la arena Sí, todo recto ¿Ves? Una especie de construcción Veo la hidra No, si lo estás viendo Me refiero Mira, no se lo hagan del tronco Quédate, quieto en el tronco Y mira Hacia adelante Sí Veo una especie de árbol Otro árbol Pues ahí O sea, donde hay una cosa muy grande ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Por ahí ¿Qué viene? Vamos a intentar matarla ¿Intento qué? Matarla Sí, ahora mismo Solo tienes que esquivar mis cobertas y los chorros de agua ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo guapa Escapada de dragón Prefiero ir a por el dragón ese que tú dices Que es bueno Vale Esa cosa es muy grande, eh O sea, no... Pues sí Y lo peor de la hidra es O sea Que tienes que matar de una zona donde hay agua Y abajo hay abismo Entonces tú no lo ves Y dices No sé si estoy en el abismo o no Y es algo Hay cangrejos No, son peligrosos Ten cuidado con ellos Pero no voy a poder huir de esas cosas, eh Eh, tú vas al dragón Ya, pero que... ¡Ay, que son conchas! Tú corre de ellas Bueno, tampoco son muy fuertes Pero con la hidra disparándote Pero ¿Dónde me has llevado, maldito asqueroso? Esto me da mucho miedo Es que... Pero es que esto está debajo de la piedra empestada Es que no tiene mucho sentido, bro No, la verdad es que estéticamente Este espacio es demasiado grande para algo, lógico O sea, es muy bonito Pero es ilógico, o sea Vale, creo que... Creo Creo que ya ha llegado No pegues al dragón Hay un basilisco Y una seta grande, no... Hay una seta grande Tendrás que intentar matarlo a correr mucho Oh, me mata Me mata No, me mata No, que no me malditas No tenías que entrar, creo No tenías que entrar Tenías que ir por donde ibas, por fuera Vale, vale, vale Pues salgo, salgo, salgo Sí Corre, ahí la tengo delante, tío Podrás escapar, ¿no? No, mira la donde hay La tengo delante Sí, por ahí Ah, la hidra Ah, corré Tendrás que correr porque por detrás viene la seta Sí, lo sé Es muy grave Estoy muerto No, ¿has muerto? No, pero... Vamos Vas a tener que correr como un negro Escúchame, colega El dragón está muy lejos Que puedes, que puedes, que puedes Cuando dispara, corre Tienes mucha fe, ¿eh? Sí Mucha Corre, corre, corre O sea, hay un camino serpenteante de arena Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí Pero tienes que correr Porque tienes una hidra detrás Maldita sea Yo quería entrar en la fortaleza Pues mira que yo pensaba que Más allá de la ciudad infestada No había nada más, ¿eh? Nada en plan, nada Sí, pues ya, ese dorme Esto es exageradamente grande, ¿eh? Sí Se ha pasado un poco Porque esto no, no Dentro, vale porque Vale porque es mágico Pero realmente no tiene mucho sentido Ya, pero yo creo que dijeron Puesto es exagerar Vamos a exagerar a la bestia Porque tú miras hacia el infinito Y es que no se acaba Eh, vale Creo que ya no me sigue Y si me sigue ya no está muy Uh, creo que ese es el dragón Sí, hay un dragón y una hoguera delante No, no descanses en la hoguera No, no, no sé, no voy a hacerlo Por el hecho de que Sí, sí, sí Si, de dar todo el pateo Volver a subir Hola, dragón Te cuesta menos bajar en otro momento ya Rezar a los dragones eternos ¿Rezo? Sí ¿Hacer pacto? Te da la piedra de dragón, tope guapo Pero bueno, si te la pones Quítate el casco ¿Para qué? ¿Por qué? Porque te sale cabeza de dragón Vale Que pacto Creo que he abandonado el de vía blanca Creo Sí, pero no pasa nada Porque no habías No habías subido de nivel en el pacto Ni nada, no pasa No, piedra cabeza de dragón Y ojo de dragón En este pacto No recuerdo exactamente Que hay que hacer Pero ahora creo que el dragón te habla Puedo ofrecer escama de dragón No, no lo hagas Porque eso es para subir el pacto Pero no tiene suficiente En teoría tengo cabeza de dragón Sí, es como la piedra esa Si la te la pones Como si fuera el frasco de estos O sea, como un objeto normal Y la uso y se me pone cabeza de dragón Sí Pero tiene que usar el casco, creo Pero es infinito Solo he usado una vez No, infinito ¿Y qué es lo que hace exactamente? Creo que puedes pegar bocado Si no hace fuego Vale, pues voy a probarlo Y me suicido El casco Vale O sea Me lo pongo como Como si fuera un objeto O sea, igual que te tomas El frasco de estos Vale La cabeza De dragón O sea, no te dejas usarlo Porque llevas casco Ah, me lo tengo que quitar el casco Vale Sí Eh, voy a la cabeza de dragón Y ahora en equipo Sí En equipo ¿Cómo me quito el casco? Eh Con lo que viene a ser La X que es desequipar O sea, la X Desequipar un objeto No sé qué botón es la X Es con el que te tomas el frasco de estos Ah, la E No, no se me quita, eh Antes, donde te sale todo O sea, detrás En el menú donde te sale el casco El pecho y todo Va a ir Sí Vale, que no Sí, sí O sea, a ver No, pero es que ahí solo te salen cascos Donde estás Dale a equipo Y ya está No, equipo, equipo No, objeto No se me equipo, eh O sea, que sí Que esté en equipo Pero no se me quita Ahora Ahí No Pero has entrado otra vez a los yermos No, no Ahora ha salido Que no, que no, que no Que no, que no Eh, pues vete a ajustes Y te saldrá por ahí El botón Vale, a ver A ajustes Configuración teclado No lo veo, eh A ver, yo te digo Que Acabo de entrar en ajustes Cambiar objeto F No, no se me quita Prueba con todos Con la R Con la R No, esa no me cabe a ser Con cambiar objeto Se refiere a cambiar El frasco Pero, ¿cómo tendría que verse? O sea Puses cuadrado y se va Teóricamente Puses El botón con el que te tomas El frasco de estos Y se desequipa No puedo ser un dragón Por culpa de No, pero tienes que Tiene que haber un botón A verlo Tiene que haberlo Pero Va con suprimir Con borrar y eso No A ver Es que claro Ahora que lo pienso Nunca me Eh Suprimir Ya está Ah, soy un genio Soy tofeo Vale Usar Tengo cabeza de dragón Ahora que Ahora dragonea por ahí Pero, ¿cómo dragoneo? Con R1 Con los que atacas Creo Con los que ataco Pero no ataques al dragón No, no, no Tranquilo Ataque fuerte Tampoco O sea, pega con la Switlander A lo mejor Tiene que haber un enemigo Delante No Bueno Con el botón Con el que te tomas El fresco de Estus O sea Que épico ¿Y esto es para siempre? Si Mientras no tenga casco Puedo lanzar fuego infinito Solo que me haces mucho daño Ahora mismo O sea, me hace mucho daño Muy bien Me parece correcto Si te mejoras impacto Hace más Voy a matar a esa Hydra Me cago en la leche Ah, o sea Muere peleando contra ella Como nombre Vale Pero si me pongo el Estus Pego Estus Si Ah, vale Ven aquí Hydra Me cago en la leche Lo importante de la Hydra Es esquivar las cabezas Y ahora no me puedo poner el casco No, hasta que no te quites la cabeza Vale Como me la quites Creo que Buena pregunta Venga Ahí ya no he llegado Muriendo Creo que Muriendo A lo mejor para siempre Ya no puedes llevar casco en todas Vamos Hydra Ven aquí Si eso es así Este viaje habrá servido para poco Yo te voy a dar mucho Hombre pero Culturalmente has hecho turismo Vamos Hydra Venga Primero mataré al cangrejo Y si me mata el cangrejo Ya sabré que la Hydra no me ha hecho No podría haberme hecho mucho Mierda Ahora vienen los dos a la vez Pero como voy a llegar hasta la Hydra Es estar el agua Es decir Hay zona en la que se acerca suficiente O sea Hay suficiente tierra Es que hay agua Pero O sea Hay agua y hay abismo Se acerca suficiente Para que le mates Si Ya Tienes un problema Está cerca Está cerca Vamos A morir ¿Qué tienes detrás? Un cangrejo No sé si lo has visto Si lo he visto Es un problema Muere No no me ha dado Le he pegado un golpe Creo Si te acercas mucho O sea Lanza las cabezas No quita Tanto Tanta vida Si ya lanza las cabezas Si si Dos veces Pero que digo Que no puedo dañarle la cabeza Si pero Las da mal Para matarla Le tienes que cortar Con las cabezas Más o menos Si hombre ¿Cortárselas? Pero que dices Si si Te atacas Y cuando la matas Se la cortas Solo quita Si que la has dado Intenta esquivar las cabezas Ponte con el escudo Pues así si te da No te duele Si te partes un escudo Pero no para el golpe De una cabeza de hidra Pero para una parte Pues me ha quitado Un montón de vida Ya pero te quita Un poquito menos Que si no Te quieres el escudo A ver Prefiero esquivar Sabes Ya pero Y esto algún día Lo tendré que matar En plan serio En plan Vamos a matar esta cosa Si Bueno por suerte Solo quiero suicidarme Pero no sé Cómo hacer esto Estás haciéndolo bien Así Bueno Que no tiene más Estud Genial Es que sin estud Si te alejas No la puedes matar Pero te has rendido ¿Eh? Ahora es que estás No No He muerto He muerto Ya no hay más Ya es de esta Más fuerte Si se acabó Ahora ya Vuelve hacia infestada Y Y allí no hay nada más ¿No? Ya lo más importante Ya lo tienes Vale se me ha quitado La cabeza de dragón Ahora ya Para fuera Por la noria ¿Qué? Por la noria otra vez Vale Subimos al enlace De fuego ¿No? Y voy a silenciar 30 segundos ¿Qué? ¿Qué hora es? Son las 5 ¿A qué hora piensas parar? No sé Un ratillo Pues en teoría Solo iba a hacer una hora Hay media ¿No? Una hora y poco Vale ¿Hay alguna hoguera Cerca de la ciudadela De Seth? Sí Pero no vas a llegar A ella seguramente Te va a dar tiempo A ver un poquito La ciudadela La fortaleza Y Bueno Yo creo Con que lleguemos A la fortaleza Ya Me he posatisfecho Y todo esto Detrás de un cofre ¿Sabes? Que dices Ok Vale Eh mira Un objeto Rodeado de gusanos Vamos a por él Bueno Oh titanita grande verde Ha merecido la pena Ha sido ward Como se diría No ha sido GG Pero ha sido ward Ya está bien Y a las hidras Hay que matarlas ¿Para qué? ¿Lukex? Las hidras hay que matarlas Perdón Eh Si no me equivoco A lo mejor Es por otro sitio Pero Para matar así Al lobo Y que conseguir un anillo Un anillo Para poder matar Un cofre obligatorio El lobo está Después de la hidra El lobo no estaba Donde te abre la puerta El herrero ¿Qué herrero? El primero que vemos El primer herrero Te vende una llave Para abrir una sobra No, no Ahí no está Creo Ah no Creo Bueno, a lo mejor sí Quédate Hay cosas que me confunden Lo voy a buscar El caso es que algún día Me veréis Matando a una hidra Dos Ah, te digo Donde está Que no me acuerdo Qué asco Cuando se me quedan pegados Los bichos Es que la cosa es tal Que tú ves a la hidra Y no lo ves como algo matable Es demasiado Imponente Y grande No lo ves como algo Que dices Esto muere Ya te digo O sea Ya me evito Es que Y más la otra Esta es más fácil Porque es como que se ve todo ¿Y de la otra que se ve? Está más oscuro Y la zona es Es más fácil caerse al abismo Ah, muy bien Ah, vale No, vale Pues el lobo es por el otro lado No es obligatorio ¿El lobo es por donde he dicho yo? Por donde abre la puerta Sí Por ahí Pallo mío ¿Y a por el lobo ¿Cuándo podemos ir? Eh, pásate primero al Orlando Y luego ya hablamos Vale Porque es después O sea Ok Ahí consigues la Ahora te va a aparecer la serpiente primigenia ¿La qué? No, no Es ella Ya ha aparecido la serpiente primigenia La de Y la que está en el santuario El enlace del fuego Que está todo el rato Mordiendo la mandíbula ¿Quiere? Pero Eso no venía después de Anor Londo ¿El qué? La serpiente Pero ya está O sea, no, ya está Ah, ¿puedo hablar con ella? Ya hablamos con ella Cuando tocas la primera campana aparece No Que va En absoluto Hostia, pues es cuando tocas la segunda Vale Aparece ahora Y te dice Tienes que ir hablando Bla, 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 bla No sé por qué Parece que quito menos daño Menos O sea, que hago menos daño Con la Swindlander en una mano Claro, o sea Con dos manos hace más daño Anda O sea Como pegar más fuerte Con una mano o con dos Pues sí ¿Qué jodirás? O sea, que a ti te doy un palo Es más fácil que me abras la cabeza Cogéndolo con una mano o con dos Yo no soy Dark Souls Ya, pero Lo que ya sonó también tiene Leyes lógicas O sea Parece increíble Pero Pero entonces ahora mi escudo Bloquea todo el daño No, a ver Hay 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 muchos escudos Tienen todos Reducción a daño Reducción de fuego Reducción de electricidad Reducción de magia Hay escudos Reducción de daño Me tendré que poner un Buen escudo Sí, claro Tenía uno Es normal, eh Tenía uno por postureo O sea, no No, pero sí está bien Sí, no Pues hay un montón de escudos Cada uno Hay unos que tienen 100% de daño Y otros que no Hay escudos tochos Que también necesitas mucha fuerza Para llevarlos Que son enormes O sea, el escudo torre Por ejemplo Sí No tienes No En la fortaleza de SEM Lo puedes comprar Muy bien Eh, voy a ir al santuario de dragones Volvemos a poder ¿Ahora? Vaya Hombre, para ir al santuario de enlace de fuego Ah Bueno, sí Pero eso otra vez es una cosa red, creo Sí Ah, pero que hay más Sí, hay más zona entera de estos Qué rabia Queda un poco frustrante, creo Pero Yo que me sentía guay O sea, en la derecha hay dragones y tal Vale, está Estamos en la ruina de Nuevo Londo Y ahora vamos al santuario enlace de fuego Y descansa en la hoguera Ok Guay Qué día más intenso ha sido hoy Vale, vamos a ver a la serpiente primigenia Serpiente Ven aquí Ya, cuesta creer que hay algo tan grande como la zona de la ídela debajo de esto Sí Es increíble Eh, ahora el tío este al principio está enfadado, ¿verdad? Sí, porque la serpiente huele mal y hace ruido La guardiana de enlace de fuego es tan amable como siempre Vale Pues nada, dice que algo huele mal aquí Hola, a mí me cae bien ese bicho Es feo Y si le pego, ¿qué pasa? Yo no lo he hecho en mi vida y no me atrevería a hacerlo Porque ese bicho te lleva a... ¿A los bosses? Sí, a los bosses O sea, te lleva a él, te mete en su boca y te lleva a él O sea, te lleva a él, te mete en su boca y te lleva a él O sea, te lleva a él Bueno, es más, hay otra, o sea ¿Hay dos? Esta lo que quiere es que tú te... O sea, espera un momento, espera un momento que deje de hablar y te lo digo Sí, sí, perdón Cuando termina Suceder al Gran Señor Gwyn Vale, tengo que ir a la masija del Señor en Anor Londo Dime Eh, hay dos... O sea, está esta Que lo que quieren sí es que sucedas a Gwyn O sea, en el horno de la llama original Sí Y para que vuelva, para que... Para que arda todo O sea, tú te sacrificas, se arde todo y vuelve la era del fuego Muy bien Y el otro lo que quiere es que te vayas Y dejes que se consuma y llegue la era de la oscuridad Y te conviertas en el dios del nuevo mundo Me gusta más la segunda Es como el malo en oscuro Pero me gusta tu guama Me gusta la segunda opción La de que me convierto en dios y esas cosas Pero... Ciernes es el mundo en oscuridad ¿Qué? Ciernes... O sea, que dejas el mundo en la oscuridad Me da igual, yo soy dios Pero... Realmente mola porque es como que se acaba la era de los dioses En que se genera los humanos Solo que tú eres el dios del puto ama hoy arriba Vale, me gusta lo de los dioses Creo que haré... Lo que nunca he sabido Es como conseguir hablar con la segunda serpiente Y lo voy a buscar Uh, podré mejorar las Islanders ¡Herrero! Dame mis armas, herrero ¡Eh! ¡Estaba el señor Cebolla! ¿Estaba o está? No sé Pregunto, aún no he llegado Ah, estaba, pero ya se ha metido dentro y le tienes que salvar Bien, le salvaré Es bueno Les parece buen tío Es majo Es rollo de... O sea, lo que le pasa es que está en una zona por la que caen rocas Rodando ¿Qué pasa? Que es tan gordo que no le da tiempo a... A pasar sin que le pille la roca Pobrecito Vale, pues vamos a entrar Vamos a guardar y entramos en la fortaleza y hasta donde llegamos ¿Hay una hoguera cerca? Bueno, no Cerca no ¿Habrá una hoguera muy para adentro o no? ¡Dukex! Eh, perdón, estaba leyendo las serpientes, dime Vale, vale No, no, que digo que habrá una hoguera para adentro Sí, pero no sé si vas a llegar a tiempo O sea, sí Yo creo que es muy posible que mueras Así sin desanimarte Ahora me lo paso a lo primero, ahí Llego hasta el boss Anor Londo Pim pam, pim pam En mi lista de cosas que hacer antes de que terminen fallas Está matar a Ornstein y Smoke, eh ¡Ay! ¡Ay! Que hay algo allí ¿Qué es eso? ¡Uy, hombre, serpiente! ¡Qué vale, estás! ¿Y alguien disparándome flechas? Eh, no, o sea, no sé a alguien, son trampas Ah, muy bien Está bien Si te fijas, has pulsado una especie de cosa levantada Una placa de presión, como en todos los malditos videojuegos que hay Eso, una placa de presión No me sale el puto nombre Buah, la... Eso sí, la finhandel es una arma muy buena para las serpientes Por el hecho de que las stuneas Y... Vale Porque tú... O sea, tú vas con un arma normal Y le pegas y se queda igual Y dices, vale, ¿qué hago ahora? Alma... Alma de valiente caballero Con la finhandel las dejas ahí estampas Hay armaduras de piedras, eres Pego no pasa nada, ¿no? ¿O sí? ¿O no? No, no pasa nada Vale ¿Qué dices? ¿Qué hay pinchos? ¿Cuchillas que van de un lado para otro? ¿Qué? ¿Hay que hacer pasar normal, no? Pasar sin que te den Buah He jugado demasiados videojuegos Para que me dé esta cosa ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay alguien tirándome rayos? Sí Debajo de donde estás Hay un montón de demonios de titanita Como 4 o 5 Sí, hombre Voy a ir yo a por ellos ¡Eje! ¡Ay! ¡Que me tiran! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué me caigo! Es que te ponen hacia el piente ahí Y es que con la telehandel mola Porque prácticamente O sea Vale, sigue habiendo Cuchillas Ah, vale, es una serpiente tirándome rayos A la otra punta de las cuchillas Quizá debería haber ido a por el piromante Ah, que no Ah, ostras, las magias Se me ha olvidado No pasa nada Ay, no pasa nada Ay, ay, que me dan Vale, me han dado los bichos No he caído, pero me han dado No, hasta luego Hasta luego, Lucas Bueno, si quieres ir a mirar lo del nivel Paso, está muy lejos El próximo vídeo Voy a seguir intentando esto A la fuerza, Orkan Da igual, como total Total, total, las almas que tengo No me sirven de nada Tengo dos mil almas No Ah, sin problema Esto es prueba y error Antes has dicho cuatro o cinco demonios de titanita Sí Eso no es como mucho Sí Bueno, están separados O sea, puedes ir uno, uno Pero que están ahí todos Ah, mierda de hombres serpientes Son muy estuneables Uy, me pega un bocado Maldita criatura Bueno, lo de la serpiente O sea, no sé cómo consigues encontrarte la segunda serpiente ¿No lo has buscado? Sí, lo estoy buscando Pero no se no encontra nada Tiene que haber un modo Sigue investigando Seguro que hay un modo A lo mejor tienes que Me cago en la de los rayos A lo mejor aparece después Cuando consigues la vasija Es lo que creo Eh, mis cosas Sí, claro La cosa está en que No solo hay un montón de cuchillas Sino que además tienes a las serpientes atirándote rayos Sí, sí Y ahora los puentes son muy gordos Luego cuando sean finitos ¡Hala, tío! Ya me he vuelto a caer Para el directo Que sí, luego resuelve Todos los directos termino igual Intentando una cosa Y una y otra vez Ahí Fallando todo el rato No, así te tiltea Al final te tilteas ¿De qué? Eh, sale mal Te frustras Y sale peor Ah, sí La curva de no progreso Un efecto sociológico Cuantas más veces intentas Una cruzada O sea, cuando salta más veces Te equivocas Progresas Hasta que llega un punto En el cual dejas de progresar Venga, ven, serpiente Estoy listo Vale, ya está claro Cómo se hace ¿Lo del bicho ese? Sí La segunda serpiente Sí ¿Qué hay que hacer? Voy Vale, te dije No morir ni una sola vez En todo el juego Matar a Wim A puñetazos A ver No, tienes que conseguir la vasija Pero en vez de dársela a esta serpiente A la serpiente que está aquí O sea, la de Chantorena Te vas A El primero de los cuatro jefes Que tienes que matar después de eso Vale Y allí te encuentras a la otra serpiente En el abismo Ah Que aparece ahí Como en medio del abismo ¿Y qué me recomiendas que haga? Eh, lo que quieras El resultado será final, ¿no? Yo matando a Wim Y pasándome el juego Y... Lo único que cambia es el final Y con 500 suscriptores Y tal Pero sí, lo único que cambia es el final Lo demás va a ser igual Y que... Y que te permite unirte al pacto oscuro La serpiente, la segunda En el que invades a gente Y si les matas consigues humanidades Venga, vamos a volver a intentarlo Estoy pensando que tengo una ballesta Lo mismo puedo reventar esa cosa Vamos a intentarlo con la ballesta Es que no... Uy, no tengo casi... No tengo casi flechas, creo Tengo lo de neblina venenosa Y poder interior Que es la piromancia 1 ¿Eso cómo lo equipo? ¿Cómo lo...? Eh... En la hoguera Me sale a prender magia Eh, la serpiente se ha quedado quieta Es mi momento Pero... A querer tener la prender magia No se quedará con 8 para... ¡Ahora! ¡Muere, maldita! Luego... Luego... En el próximo capítulo No sé qué hay que hacerme la magia Ahí... Tenemos que mirar Titanita grande Un cofre me ha dado Vale, he pasado a la serpiente esa, por cierto Casi mueres con las flechas No... Yo nunca muero ¡Uy, Bob! ¿Ha pasado una roca gigante y ha aplastado a una serpiente? Sí, esas son las rocas que están... Tienes que ir hacia abajo O sea... Espérate que lleguen de oriente Tienes que ir hacia abajo Sí, hay una zona... Hay hacia abajo ¿Tengo que bajar por abajo? Y... Y salir de la zona de la roca Pero ves justo cuando pase la roca ¡Uh, uh, uh! Vale, vale, vale Que hay un camino así como de roca, ¿no? Sí O sea, en cuanto pase la roca vas Ya lo... Y te encuentres... Ah, pero espérate O sea, aquí no hay roca O sea, me has dicho hacia abajo, ¿no? No, no, no Por donde pase la roca, hacia abajo Hay una serpiente dormida Mata, la mata, la mata, la estunea Ahí, te explico Ah, qué bien Resulta que cuando está dormida Aunque le pegues, no la estuneas Por algún motivo Está ahí, a lo mejor Me han pegado el espacio Hay una que le he pegado y se ha quedado... La estoy viendo No me he bugueado Tonta contra el muro Vale, vamos a pasar de ella Vale, o sea, cuando pase la roca Voy en dirección a la roca O en dirección contraria a la roca En dirección hacia abajo, sí Por donde... Siguiendo la roca, o sea Vale Hacia abajo Sí, señor O sea, donde estarás... ¡Hola! ¡Sí, vamos, corre! Y te vas... Intenta salir de la rampa En cuanto puedas ¡Eh, ahí está el gordo! Estoy bien enganchado Gordo, te quiero Dime cosas Mmm... 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 ¡Oh, oh! ¡Ah! O sea, pues el caso es que Donde estabas, donde estabas Gente dormida Hay... Detrás de allí hay una cárcel Y tú llegas arriba Y es donde se lanzan las rocas ¿Vale? O sea, llegas ahí al... Al cuartel de control del lanzarrocas Por así decirlo Bueno, ahora cuando acabes de hablar Lo gordo me dice Sí Estoy demasiado rollizo para ganar una carrera de esas cosas Pobrecillo Está demasiado gordo Ya ves Y se podría intentar rodar un poco No, mejor que no Me entraría en marea Es tan buena persona este hombre Vale, entonces tengo que ir ahora donde la serpiente me ha... ¿Dónde estaba la dormida? Eh... No Eso luego Vas a ir Hacia las rocas No voy a llegar Vale, o sea, tú subes por donde bajan las rocas Y hay un camino por el que puedes entrar Vale Bueno, pues arriba en el centro de control de rocas Las rocas pueden ir por cuatro caminos Vale Uno que se cae en el abismo Y los otros tres Y los otros tres que son zonas Vale Tienes que hacer que vaya por las tres Porque en uno rompe una pared Y te lleva a una cárcel donde hay un NPC Que tienes que salvar Vale En ocho se tienen que poner Y se van a enganchar Hay una niebla Hay una niebla Sí, sí, por ahí Vale, por aquí Y por eso Tienes que hacer que vayas por los cuatro caminos Vale Vale Vale, hay una serpiente Y un montón de flechas Es una trampa de flechas Sí Es que no estoy acostumbrado a mirar el suelo, ¿sabes? Para ver Dónde Narices Hay trampas Tienes tragos, pero bien No, sí, ya, sí Una vez activada ¿No se puede volver a activar? Eh, al rato se vuelve a cargar Pero que le cuesta unos minutos, creo Vale Vale Eh, sigo por aquí, ¿no? Vale He llegado a un lugar donde están las rutas de las rocas Eh, vale Ah, ahora va a ser difícil Tienes que hacer una subida muy rápida Muy rápida Pues yo me he puesto a bajar No, no tienes que subir No, jorobes ¿Y ahora qué hago? Eh, sigue Hay un camino, creo Vale, sí, hay un camino Vale, vale, vale Hay un cofre Y el cofre Dime que es un mímico Sí, vale Se me ha olvidado decir Ángel, mímico Mímico, ángel Un cofre A partir de ahora no verás los cofres de la misma manera ¿Un cofre acaba de sacar dos manos y comerme? Sí ¿Me acabas de decir eso? Sí Nota como yo, te ha devorado A ver Y si te parto la boca, ¿cómo va esto? O sea, no me podías... No, es que no sé No podía decírtelo No podías decirme que en esta... Vale, claro, no, no podías decirme nada sobre una hidra O sobre un pacto con dragón O sobre algo así Pero no podías decirme que en esta Que tuvieras cuidado con los cofres que abro ¿Por qué hay malditos cofres que me comen? No, tenías que descubrirlo por ti Bichis, this is Dark Souls Así que nada, lo vamos a dejar aquí Si no, no podrías desarrollar un... O sea, es parte de Dark Souls Sí, no, es como... Es como si... Si... Cuando fueres a morir Cogías romando y tienes jerarquita No había una filosofía que te decía algo así No, era en la vida de Pi En la vida de Pi El trasfondo de la película Es que tiene que estar siempre alerta Entonces teniendo al tigre en la balsa Estando siempre alerta Sobrevive gracias a eso Bueno Pues la experiencia nos enseña Que no hay que fiarse de los cofres Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Feliz Navidad Ay Me ha molado el cofres Me ha molado